RFM, la 95.5, y le hemos dicho que hemos querido transformar el programa, la emisora también, ¿por qué no? La plataforma, y queremos que cada vez sea lo más interactiva y lo más educativa posible, y en esta ocasión pues tenemos a nuestro amigo de Luz y Fuerza, el director de operaciones de Luz y Fuerza, Francis Abreu, ¿verdad? Correcto. Bueno, Francis Abreu, pues que nos va a venir a hablar un poco de eso que mucha gente desconoce y que a veces pues le genera muchos males, ¿por qué me subió la luz? Y mucha pérdida. ¿Por qué me subió la luz? Bueno, pero usted nunca apagó los bombillos, usted se iba y dejaba el aire prendido, usted no entiende que no debe haber mucho la nevera, por ejemplo, que debe hacer buenas conexiones, pero bueno, pero de eso le va a hablar precisamente Francis Abreu, repito, director de operaciones de la compañía de Luz y Fuerza de las Terrenas, que va a venir de vez en cuando a hablarle de esto que es tan importante, usted conocer, usted tiene prácticamente una central eléctrica en su casa y mucha gente desconoce, incluso para, no a veces para un tema económico, para su propia seguridad y su propia integridad hay que conocer algunos temas básicos eléctricos y reitero, para eso está aquí hoy Francis Abreu, quien es el director, repito, de operaciones de Luz y Fuerza, para hablarnos de eso que es tan importante, conciencia energética. Bienvenido Francis nuevamente al desayuno. Muchísimas gracias, buen día para todos, muchas gracias nuevamente por la invitación, por el privilegio de estar aquí con ustedes y compartir un poco de los conocimientos que tenemos, en este caso muy enfocados a lo que es la conciencia energética, cómo nosotros entendemos la energía, algunos consejos para administrarnos, para saber qué está sucediendo, porque como tú mencionaste, muchas veces recibimos una factura y decimos que llegó alta o lo que sea y no entendemos qué es lo que la compone y cómo nosotros día por día vamos construyendo nuestra factura. Entonces precisamente este espacio es para conocer un poco de cómo la energía eléctrica llega a nuestros hogares, cómo influye el clima en la demanda de energía de cada uno de nosotros, porque no es un tema... Ayer Abinader en la semana, la excusa me que te interrumpa, habló precisamente de eso, dijo que los apagones son por un tema de que está haciendo mucho calor. ¿Incide realmente el calor en el calentamiento de los cables, en el consumo? Pero totalmente, de una manera que de hecho es algo sorprendente, porque por ejemplo, entrando un poco en materia, en el año 2023 nosotros tuvimos una variación de temperatura aproximadamente de un 20% entre los meses de enero y abril comparándolo con abril-agosto. Nosotros veníamos por ejemplo promediando 26 grados de temperatura y cuando ya va entrando mayo, junio y eso, ya subimos a 35. En algunos casos incluso se registraron temperaturas de 37 grados. Y así mismo, como se ve esa curva de temperatura, así mismo está la curva de demanda energética de luz y fuerza. Y no solo luz y fuerza, nosotros porque estudiamos luz y fuerza, sino en todas las partes del mundo. Y como dijo el presidente, el tema del clima impacta directamente, porque no es solamente que nosotros tenemos más necesidades para aclimatarnos, que usamos más el aire o el abanico, es que también los electrodomésticos trabajan mucho más y trabajan en condiciones diferentes, como ahorita vamos a conversar sobre los refrigeradores, sobre todo, que es un consumo que a veces pasamos por alto. ¿Cómo aplicar esa conciencia energética en los hogares? ¿Qué debe de saber la gente? ¿Cuál tip debe de tener la gente pendiente para reducir el costo de su factura eléctrica? Fíjate, lo primero que nosotros debemos hacer es entender nuestra factura. Y un consejo que nosotros damos directamente, lo primero es aprende a leer tu medidor. El medidor, casi la mayoría de clientes, y esto es un proyecto que sigue en avance, casi todos los clientes tienen un medidor digital. Y es un medidor que se lee igual que un reloj. Usted anota su lectura, qué sé yo, el lunes a las 8 de la mañana, y lo hace también el martes, el miércoles, o lo hace de manera semanal o quincenal. Y cuando tú vas viendo tu patrón de consumo, cómo tú vas consumiendo día por día, tú dices, ah, bueno, diariamente yo consumo 30 kilos, 20 kilos. Cuando uno multiplica eso por los 30 días del mes, o cuando hace la suma de día por día, tú dices, bueno, así es que va mi comportamiento. Entonces, ya tú entiendes cómo se va construyendo tu factura. Luego de ahí, viene el tema de tú entender cómo se comportan tus electrodomésticos. Cómo va influenciando cada electrodoméstico. Foto. Con lo que les mencioné del aumento de la temperatura. Asimismo, por ejemplo, una nevera se comporta. Una nevera en los meses calientes consume hasta 25% más que lo que consume en los meses fríos, en los meses de invierno. Entonces, por ejemplo, una nevera en un mes te consume 29, 30 kilos, 40 kilos, dependiendo. Entonces, la... En promedio. En promedio. A veces incluso hasta 80 kilos, depende de la nevera que se tenga. Una bombilla te consume 4 kilos. Entonces, cuando tú comienzas a conocer el consumo de tus electrodomésticos, ya tú vas manejando la utilización. Pero los bombillitos estos normales que le dicen ahora, ojo, es bueno, que son de qué chiquitos y ponen... Y llenan la casa de eso. Bueno, pijen, eso es una muy buena... Un buen comentario. Miren, muchas veces nosotros nos venden los bombillos. Dicen, ah, que son leds, que eso es de bajo consumo. Pero ponemos 20, 30 bombillos porque son chiquitos y son de bajo consumo. Entonces, consumen 5 watts versus los 15 o 20 watts que nosotros vemos en los otros bombillos más grandes. Pero, ¿qué pasa? Ponemos hasta 10 o 15 bombillos de eso. Y no solamente eso, el tiempo que lo dejamos encendido. Entonces, en temas de verano, de esta temporada, no todo es malo, vamos a decir, porque hay más calor y consumimos más energía. Hay muchísimas cosas que nosotros podemos aprovechar. Por ejemplo, en la casa, ya nosotros tenemos luz desde las 6 de la mañana. Sí. Ya no es necesario tú encender todos tus bombillos para iluminar la casa. Hay muchas actividades que las podemos hacer con la iluminación natural. Entonces, de eso es que trata esta iniciativa de conciencia energética, de hablar de esos tips, de esas cosas que nosotros podemos hacer para ir aprendiendo sobre nuestro consumo, luego controlar nuestro consumo, y entonces luego la tercera etapa, que es reducirlo. Porque una vez que tú lo entiendes y sabes, ah, ya este bombillo trabaja así, esta nevera trabaja así, este televisor trabaja así, entonces tú decides cómo utilizarlo. Entonces, hay unos truquitos que vamos a dar más adelante, que pasamos por alto, pero realmente impactan muy positivamente nuestro consumo de energía. Entonces, tú dices, bueno, yo conozco ya, sé medir el medidor, sé leer mi medidor, conozco el promedio de consumo que tengo en mi casa, de acuerdo a los electrodomésticos, si tengo aire, si no tengo aire, una nevera, un abanico, 10 bombillos, un televisor o dos televisores, un abanico de techo, tengo mi promedio. Entonces, ¿cómo utilizar esos electrodomésticos para no incidir tanto en la factura eléctrica? Exactamente. Mira, lo primero, hablando de esos consejos de ahorro de energía, vamos a hablar de aprovechar la temporada. Nosotros vivimos en una ciudad muy ecoturística, por así decir. Tenemos mucha playa, tenemos montaña, tenemos algunos ríos, tenemos espacios donde uno puede hacer ejercicio. Entonces, en esta temporada se presta mucho para que los niños estén en la casa, porque estamos de vacaciones. Entonces, hay muchísimas actividades al aire libre que nosotros podemos hacer, en vez de estar en una casa, viendo la televisión, que además de que eso no es tan saludable, impacta negativamente el consumo de energía. Juegos de mesa, muy poca gente ya... Sí, juegos de mesa. Juegos de mesa. Leer libros. Hacer actividades al aire libre. Eso te saca de la casa. Tú no tienes que estar en la casa con la televisión, con el abanico, con el aire. Con tres celulares. Con tres celulares. Con una tablet. Exactamente. Cargando la tablet y así sucesivamente. Entonces, otro concepto importante es que la casa, nosotros podemos hacer que sea una casa fresca y no tengamos tantas necesidades de climatización. Por ejemplo, dentro de las casas, nosotros podemos poner árboles, tarros con matitas, y además de que eso decora, ayuda muchísimo la... A refrescar. A refrescar. Por ejemplo, segurito que ustedes han ido a alguna casa que se sienten frescas. Oh, sí. Que se sienten hasta fritas. Y tú mira, y no hay abanico y no hay aire. Pero, ¿qué pasa? La casa está cerca de sombra. Ese sol no le da de frente porque tienen cortinas que son blackout. Entonces, son pequeñas cosas que nosotros podemos hacer en la casa que mejoran muchísimo. El tema de la ventilación. A veces sucede que nosotros cuando salimos a trabajar, dejamos todo cerrado. Puerta cerrada, ventana cerrada, todo. Y cuando uno llega a la casa, tiene que abrir la ventana y salirse un rato. Porque uno se... Sí, un horno, como dicen. Como dicen los viejos. Ese vaporazo sale de la casa. Entonces, ventilar la casa de una manera correcta. Y el tema de la siembra de árboles. Ya no sembramos árboles, velillas. Sí, sí, sí. Ahora, cuando conseguimos un dinerito, de una vez arreglamos el patio y tú mames toda esa mata. Y cemento. Sí, sí, porque es que yo no quiero estar barriendo tanto. Entonces, vamos poniendo cemento. Y poco a poco vamos construyendo un horno. Que después hay que aclimatarlo. Exacto. Hay que usar más abanico. Hay que usar el aire. Y después entonces nos preguntamos qué es lo que está sucediendo. Y todo eso contribuye claramente a una factura eléctrica mucho más alta. No, es que ya tú, vamos al principio, comenzaste a leer tu medidor y sabes cómo va gastando. Entonces, después, poco a poco, los hábitos que tú vas teniendo son los que te van sumando a esa factura. Hay una prueba muy drástica que tú puedes hacer si tú quieres vete de vacaciones y apaga todo. Exacto. O sea, tú verás cómo la factura baja. Entonces, no es a veces un tema de nosotros lograr que tener una factura que sea la mitad de los kilos ni nada de eso. Es tener conciencia de lo que está sucediendo. Muchos de nosotros tienen motores. Tenemos pasola. Y cuando tú sabes cuánto tú tienes que poner a la pasola semanalmente. Estos 500 pesos me dan para tanto. Entonces, si tú no tienes esos 500 pesos, tú dices, no, no puedo usar la pasola así, tengo que irme al paso, nada más puedo ir al súper o a la farmacia. Entonces, tú tienes conciencia de lo que está sucediendo con tu vehículo de gasolina. Esta charla, esta iniciativa, busca despertar esa conciencia, que tú sepas lo que está sucediendo en tu casa con tu consumo. Otro consejo importantísimo es el tema de los aparatos electrónicos que no utilizamos. Las televisiones tienen unos bombillitos, un bombillito rojo. Esos son de los que no gastan nada. O sea, dicen ellos que no gastan nada, pero ¿con qué se prende el bombillito? Exacto. Entonces, si nosotros tenemos electrodomésticos que no vamos a utilizar, vamos a adoptar la práctica de conectar y desconectar. Ya usted no lo va a usar. Desconéctelo. Claro, ojo, cuidado con estar desconectando la nevera, porque entonces cuando la nevera se calienta, tiene que volver a trabajar de manera para poder enfriar otra vez los alimentos. ¿Y esas neveras que la llenan que no pueden cerrar la puerta? Bueno, fíjese precisamente que si la nevera no cierra, no hay manera, si no cierra bien, no hay manera de que ella pueda ser eficiente y pueda enfriar. Incluso hasta con poca comida, a veces la goma de la puerta de la nevera no está en buenas condiciones. Entonces, no permite cerrar. Y ahora que usted hace ese comentario de las neveras, hemos visto muchas veces que estamos decorando la cocina y la borramos de madera y hacemos como un cajón muy bonito para poner la nevera ahí. Entonces, ¿qué pasa? Eso es como si nosotros le tapáramos la nariz a la nevera. La nevera no puede respirar, no puede circular. Entonces, ¿quién de ustedes ha secado los tenis atrás de la nevera? Uh, bueno, ya hace mucho tiempo, pero sí, los secamos. Duritos se ponen. No, no, la esposa me la he visto en varias ocasiones. Se quedaban moldeados, así como tú la colocabas, se quedaban así moldeados. de la forma que tomaban. Entonces, la nevera hace eso, saca el calor de adentro y lo pone afuera. Entonces, si nosotros encajonamos la nevera, ese intercambio de calor se queda dentro. Se queda dentro de la nevera. Entonces, la nevera, ¿qué pasa? Está todo el tiempo acelerada, tratando de enfriar, pero nunca, nunca va a llegar a enfriar. ¿Tiene que ver, Francis, la instalación eléctrica con el consumo? ¿Es relativo? Totalmente, muchísimo. Cuando nosotros hacemos instalaciones, el tema de la selección de los alambres, el calibre de los alambres es importantísimo y también el tema de la calidad de las instalaciones. Por eso es importante nosotros utilizar técnicos que tengan conocimientos profesionales para hacer ese tipo de cosas. Por ejemplo, los empalmes que se hacen, depende de la utilización que se le vaya a dar, es el empalme adecuado. Entonces, a veces, nosotros, que todito en República Dominicana somos peloteros, no eléctricos, somos peloteros, doctores, electricistas, con una fundita plástica, bionalista. Entonces, a veces, hacemos como si fuera un ganchito y le ponemos una fundita plástica y déjalo ahí que ya funciona. Entonces, esos empalmes quedan flojos y eso genera puntos de calor que se traducen en pérdidas de energía. Entonces, cuando hablamos de conciencia, hay que saber que tu responsabilidad comienza desde el medidor, no es desde adentro de la casa. Entonces, ese alambre que va desde el contador hasta tu casa, que muchas veces lo ponemos en una varilla, todos ustedes lo han visto, o lo amarran de una mata, eso influye. Entonces, la calidad de las instalaciones eléctricas, no es solamente la nevera, es el alambre que llega hasta la nevera, es el breaker, es incluso el toma corriente. Yo he sido pecador, ya no lo hago porque ya tengo conciencia, de abrirle las patitas a los enchufe, porque no, ya no dan, se quedan flojos, entonces, ¿qué pasa? Eso es un punto flojo de conexión, lo mismo que un mal empalme, se queda como haciendo falso contacto y a veces nosotros incluso vemos que le quedan puntitos negros, porque hay unos chipazos a veces que ni siquiera los vemos. No deben sonar los tomas corrientes, si suenan es porque hay una escapa de energía. Si suena hay problemas, si suena hay una conexión defectuosa, los tomas corrientes, los alambres, incluso el medidor, si suena hay un problema, ahí no debe sonar nada, esas conexiones deben estar sólidas todo el tiempo. Hay un promedio, hay un número de cables, por ejemplo, de acuerdo a lo que tú conoces, un consumo normal de una casa, una nevera, un televisor, varios abanicos, una casa de una familia de cuatro, ¿cuál es el cable más o menos en promedio? Eso depende mucho de la carga, pero en promedio, ¿cuándo es el cable que se debe usar dentro de la casa, el número de cable? Depende mucho de la carga, pero por ejemplo, un conductor número 10, número 8, te va muy bien, y es un conductor que dura bastante tiempo, porque luego nosotros vamos comprando más electrodomésticos y cosas. A veces, por un tema de economía, nosotros decidimos comprar un alambre, compre el 12 y el 13, dame uno más fino, dame el 14, que es más fácil de manejar, es más suave, pasa más rápido por la tubería, pero que pasa, ese alambre comienza a calentarse después, y te puede incluso provocar cortocircuitos, sobre todo en el circuito que alimenta la nevera, el conductor, mientras más bajito es el número, el conductor es más grueso, entonces debe ser un conductor apropiado, porque entonces el consumo, la corriente, te va calentando, después se te pegan esos cables, tú tienes cortocircuitos y no lo sabes, y te llega una factura altísima y tú dices, pero yo no he comprado nada nuevo, pero es la calidad de tus alambres, eso influye muchísimo. Puede provocar fuego eso dentro de la casa, un alambre de mala calidad. Puede provocar incendios, puede provocar incluso electrocución, porque a veces tú escuchas y vas y le pones la mano, escuchas un chispazo y vas y le pones la mano, uno en la casa anda descalzo o en una chancletita o lo que sea, y le pones la mano y ahí está el accidente, entonces, desde el principio, nosotros tener conciencia de lo que estamos haciendo es súper importante, no solamente por un tema de consumo, que es el caso central de nuestra intervención, también un tema de seguridad y un tema económico, porque es que cuando tú haces las cosas bien a la primera, nada más la tienes que hacer una sola vez, pero si usamos cosas baratas, conductores finos, nos ahorramos, sí, 20 pesos y después gastamos 100. Tú hablaste al principio de los medidores, ¿cómo han ido ustedes avanzando en la colocación de medidores digitales inteligentes en luz y fuerza? ¿están avanzados? ¿cuál es el promedio más o menos de... ¿a cuántas personas ustedes le pueden quitar la luz desde la oficina? A Pijín yo creo que sí, ya que es la última. Ya me pusieron. A Pijín yo creo que de primero lo pusimos. ¿Desde la casa? Pijín sospechoso. Desde la casa me pusieron, no me dieron... ¿Te monitorean desde la casa? No me dieron oportunidad. No, fíjate, nosotros ahora mismo tenemos alrededor del 75% de nuestros clientes con telemedida y eso es algo muy favorable para este mismo tema de la conciencia energética, porque esos medidores te permiten ver hora por hora tu consumo. Por ejemplo, el año pasado en las galeras hicimos una prueba de acompañamiento para los clientes buscando despertar el tema de la conciencia. Entonces, en base a la utilización de energía de esos clientes nosotros fuimos viendo hora por hora cómo ellos van consumiendo y fuimos haciendo pruebas. Le dijimos, mira, el aire acondicionado en vez de usarlo en 18, úsalo en 23 el día de hoy y vamos a ver cómo te va. Entonces, de una vez en ese medidor tú ves cómo eso impacta, positiva o negativa. Exacto. Entonces, la gente va haciendo conciencia. Esos son unos medidores fáciles de leer y muy buenos realmente para el cliente, para el tema de controlar su consumo, para arrojar precisión, para entender lo que está sucediendo en sus instalaciones. Es fácil, no tengo que ir a la oficina a pagar la luz, hay muchos puntos de pago. ¿Cómo puede la gente pagar la luz? Yo puedo entrar ahora mismo a tu PC y pagar la luz desde aquí. No, eso es inmediatamente. Hay muchas formas de pagar la luz, se puede pagar vía web, hay aplicaciones todo pago, tú puedes ir a cualquier banco, puedes ir a la farmacia, hay muchísimas vías de pago, también puedes ir a la oficina, hay muchas, en las plataformas bancarias, que casi todos tenemos ya una app en el celular, está el tema del pago de servicio. tú registras ahí tu contrato y listo. Eso está conectado a luz y fuerza. Así de simple, usted paga y eso al minuto ya está registrado en la página y usted se evita la fila y se evita los cortes que son bastante incómodos y más en este calor que tú llegas a tu casa como le ha pasado a Pijín, que llega a las 6 y se da cuenta que no hay luz, él corre, corre. Pero yo tengo mi forma de resolver. Bueno, muchísimas gracias señoras, a Francia Abreu quien es el director de operaciones de la compañía de luz y fuerza aquí en las terrenas y nada, vamos a... Pero tiene que coger un día la semana Francia para seguir dando esa educación en el hogar de concientización energética. ¿Tienen ustedes una charla en el ayuntamiento? Bueno, de hecho, la semana que viene es una semana bastante interesante porque tenemos charlas en el ayuntamiento, tenemos dos charlas de nuevo en luz y fuerza y estamos abiertos a que cualquier comunidad que le interese puede decir, mira, danos la charla, prepárenos la charla y vamos directamente a la comunidad. Nos podemos reunir en cualquier rancheta, en cualquier sala grande con 15, 20 personas y lo hacemos. ¿Puede una persona que esté haciendo una casa con pocos recursos acercarse allá a luz y fuerza y decir, mira, yo voy a tener esta casita y voy a comprar esto? ¿Qué cable necesito? ¿Están ustedes dispuestos a asesorarlo en ese sentido? ¿Para qué tipo de instalación hacer? Le voy a decir que no solamente en luz y fuerza. De hecho, anoche, por ejemplo, recibí la llamada de un amigo, yo todavía tenía mi computadora en el frente y me dice, Francis, mira, eso es en Montecristi, que lo gestione de norte. Me dice, Francis, mira, yo estoy por hacer un negocio para vender carne, voy a vender cerveza, yo quiero saber cuánto me va a llegar mi factura de luz si yo pongo esto y esto y aquello. Entonces, haciendo utilización de la tabla homologada que está a la disposición de todos los clientes, es una tabla que la superintendencia ha preparado para estimar el consumo de los electrodomésticos, bueno, pues en esa tabla yo le fui preguntando, dime cuánta lámpara, cuánto freezer, va a tener una licuadora, va a tener aquello, y le dije, mira, tu factura te va a llegar entre 15 mil y 20 mil pesos, es una factura de un negocio, y él me dijo, conchole, ya yo me puedo preparar financieramente para lo que viene. Que no tiene por qué ser así los 15, por ejemplo, medio, básicamente lo que, puede ser más o puede ser menos. Igual pasa con tu pregunta, una persona que está construyendo una casa, dice, mira, yo voy a tener una lavadora, una televisión, esto, cuánto sería mi consumo para pensar en su factura de energía y también para seleccionar los conductores adecuados. Exactamente. Nosotros estamos a la orden para eso, le hacemos las recomendaciones de lugar en base a lo que usted va a tener y en lo que pueda necesitar en el futuro, porque ese tipo de decisiones no se toman solamente pensando en hoy, sino también pensando en mañana. Entonces, pues estamos a disposición, tenemos un cuerpo técnico ahí dispuesto, 24-7 para eso. Bueno, muchísimas gracias, señores, a Francia Abreos, reitero, director de operaciones de la compañía Luz y Fuerzas que ha estado con nosotros hoy en una faceta de educador. Me ha tocado. Sí, sí, todo aquel dueno, parece que tú tienes la parte pedagógica, ¿tú te pudieras dedicar a dar clasecita? Tú sabes que la vida da muchas vueltas, uno tiene su venita de profesor. Y para enseñar hay que saber. No te busco más problemas de los que tú tienes. No, realmente eso de la enseñanza es una forma de servir y a mí en lo particular me apasiona mucho el servicio, entonces siempre que pueda. y dice hay un refrán que dice que la mejor forma de aprender es enseñando. Correcto. Así mismo. Muchísimas gracias señores por haber estado con nosotros. Mañana nos reencontramos nuevamente con más entrega de este su desayuno por aquí por Terra FM. Todas las mañanas en horario de 7 a 9 El Desayuno El Desayuno Escúchalo Por Terra 95.5 FM